¡Que se me va! Hace que decirte que no quieres despedirte Que te has hecho tanto daño y lo compré el amor Que el ciudadano ya no he jurado tanto en vano Que no merece el apoyo por tu mirar Porque si te vas Ya jamás podré cantarnos Aquella canción Que te enamoro Un poquito a vos Un poquito más de todo bien Un poquito más si esa pena se vuela y se va Un poquito más por favor Que desvuelvo el ser sincero en desespero No quiero ver ni el sol Un poquito No quiero ver ni el sol Un poquito más Un poquito más Un poquito más Un poquito más Solo por ti no te vas a dar, solo pido un poquitito más, porque jamás yo morré, que no se acercó como a los locos, un poquito más de tu amor, un poquito más y esa pena se vuela y se va, un poquito más por favor, que de modo sincero me espero y no quiero la mierda, un poquito más, porque jamás yo morré, que no se acercó como a los locos, un poquito más y esa pena se acercó como a los locos, un poquito más y esa pena se vuela y se va, un poquito más por favor, que de modo sincero me espero y no quiero la mierda, un poquito más y esa pena se vuela y se va, un poquito más por favor, que de modo sincero me espero y no quiero ver ni el sol, ay Dios, un poquito, amor. ¡Gracias!